Hechos, capítulo trece, en el versículo veinticuatro. Hechos, capítulo trece, en el versículo veinticuatro, ¿qué dice? Antes de su venida, predicó Juan el bautista, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú que estás en el cielo y en todo lugar, hablanos con poder, hablanos con autoridad, solamente sirva la voz de tu Espíritu Santo. Ponemos este tiempo de exposición en tus manos y declaramos que es tu poder y tu gloria, operando en cada uno de nosotros. Que esta semilla que voy a sembrar, Señor, pueda dar fruto cual al treinta, cual al sesenta y cual al cien por ciento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la Biblia, antes de su venida, de la venida de quién, de Cristo, cuando Cristo vino a la tierra. Porque dice el Evangelio de Juan, capítulo uno, versículo uno, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como la del unigénito. Entonces, está hablando de la venida de Cristo Jesús, la venida física, porque él ya había visitado a su pueblo en diferentes apariciones o en diferentes panusías. Por ejemplo, no sé si usted ha leído en Éxodo, que dice que la roca que lo seguía era Cristo. Amén. Entonces, pero ahora viene con un cuerpo humano, ahora viene en semejanza de hombre, viene a vencer a la serpiente antigua, pero no como Dios, sino como hombre. Y precisamente Juan el Bautista estaba anunciando la venida del Mesías, pero les decía, tiene que arrepentirse de sus pecados. La palabra arrepentimiento tiene que ver con una palabra griega, que tiene que ver con metanoeo, que tiene que ver con un cambio de mentalidad o un cambio de pensamiento. Amén. También tiene que ver con un cambio de propósito, de tal manera que la gente tenía que arreglar su vida. Entonces, dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿A quién le predicó el bautismo de arrepentimiento? A todo el pueblo. Ahora, ¿usted cree que todo el pueblo se arrepentió? No. ¿Usted cree que todo el pueblo estaba dispuesto a cambiar? No. Hoy en día, hermanos, se le predica a la gente el Evangelio, a todos. Por medio de las plataformas, por medio de los medios digitales, podemos llegar a todo el mundo. Pero, hay gente que dice, a mí no me interesa eso. Sí, yo estoy bien como estoy. Y viven engañados porque realmente no están tan bien como ellos dicen que están bien. Amén. Me llama la atención porque dice que se le predicó a todo el pueblo de Israel. Israel. Pero va un Pedro que está preocupado y le dice al Señor Jesús, Señor, son pocos los que se salvan. Eso quiere decir que muy pocos hacían caso al mensaje. Y en el libro del profeta Isaías, el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Porque uno puede predicar la palabra, uno puede predicar la verdad. Y dice, si vas a empezar con tus cosas, ya mejor. Si vas a empezar, a ti ya te lavaron el cerebro y ya quieres terapiarnos a nosotros también. Como te terapia tu pastor y tú que te dejaste. Entonces, no toda la gente quiere cambiar de dirección, no toda la gente quiere cambiar de propósito, pero yo lo felicito porque usted ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Porque usted ha tomado la decisión de ser perfeccionado por medio de la palabra profética más segura, que no somos perfectos, pero nos estamos perfeccionando, estamos camino a la perfección y hemos reconocido que debemos de vernos en el espejo de la palabra de Dios. Y cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, vemos cuál es nuestra condición espiritual. Y nos damos cuenta que aún hay muchas cosas que cambian. De hecho, a veces le invitamos a la gente a mí a la iglesia y dicen, no, porque estoy bien mal. Pues por eso, porque aquí en la iglesia es un hospital donde el Señor va a restaurar tu alma, donde el Señor va a restaurar tu corazón, donde el Señor te va a poner en el lugar que Él quiere que tú estés. Porque acuérdate que dice la Biblia que Él te sacó del muladar para hacerte sentar con los príncipes de su pueblo. Acuérdate que la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado, de lo que desechó el mundo, de eso Él toma y Él levanta y Él capacita. Pero necesitamos tomar la determinación de decir, voy a cambiar de dirección, voy a cambiar de propósito, voy a cambiar de manera de pensar. No voy a pensar como piensa el mundo, porque mucha gente dice, yo creo por a mi manera. Y yo le digo a la gente, no es ni a tu manera ni a mi manera, es a la manera de Dios, es como está escrito en su palabra. Porque tu opinión y mi opinión salen sobrando, porque ya hay algo establecido en los 66 libros de la Biblia. Y en base a eso, es algo que nos debemos desveñir. Dice el versículo 25, más cuando Juan terminaba su carrera, ¿qué hizo Juan? Terminó. Ahora, dígame cómo terminó Juan su carrera. Muerto. ¿Y cómo lo mataron? Le cortaron la cabeza por un capricho de alguien. Que le exhortó y le dijo a ese hombre, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y escuchó a la mujer. Y en la primera oportunidad dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. En una gana. Y murió decapitado. Pero ¿sabe qué? Terminó la carrera. ¿Cuántos dicen amén? Guardó la fe, no se vendió. Porque era gente muy influyente. Porque era gente muy impudiente. Y él pudo haber tenido miedo de decir, mejor voy a quedar bien con ellos. ¿Cómo le voy a decir que no es lícito tener esa mujer? No, él fue y demandó. Y le cortó la cabeza. Pero terminó la carrera agradando a Dios. Diga conmigo, ¿tengo que terminar la carrera? A lo mejor a la gente no. A lo mejor mucha gente se va alejando de ti. O ya se alejando de ti. Ah, que ya eres de los arrepentidos. Ah, que ya vas adentro. Ah, que ya te sientes santo. Ah, que ya te salieron malas. No, si me salieran malas yo estuviera en el cielo. Entonces. Pero está, bueno, la carrera de la gente. Va a la cara que te sientes muy perrito porque, ay, sí, lees tu Biblia. ¿Verdad? Y entonces, hermano, y mucha gente me cua cuando empiezan a abrir ese tipo de comentarios, pero hemos de terminar, terminar la carrera en Cristo Jesús y seguir a Cristo a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier adversidad. Vamos a continuar en la carrera del Evangelio. Amén. Entonces, ¿quién pensáis que somos? No soy yo él, fíjense. Lo confundían con Jesús. Pero él decía. No, no se equivoquen. Yo no soy él. Más sea aquí. Viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Él sabía su posición. Él sabía quién era. Él sabía qué asignación tenía. Y él jamás iba a usurpar un lugar que no le correspondía. Porque él sabía que lo habían mandado. A Juan el Bautista no lo mandaron a salvar al mundo. Lo mandaron a bautizar al mundo. Bueno, a los de ahí, ¿verdad? A predicarles el arrepentimiento. Y esa era su parte. Él tenía que preparar el camino para el Mesías. Y lo hizo. Y murió preparando el camino para aquel que era más poderoso que él. Para aquel que decía, ni siquiera soy digno de tocar sus pies ni de desatar su calzado. Él les va a dar un bautismo diferente al que yo les doy. Porque yo los sumergo en el agua y se les perdonan sus pecados. Pero él los va a sumergir en un río poderoso. Que es el río del Espíritu Santo. Y sus vidas van a sufrir un cambio poderoso. Entonces, qué importante, hermano, es saber cuál es nuestra posición. 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que en vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y solo hay una manera de salvarse. Entrando en el arte. Y el arte es Cristo. Porque en el tiempo de Noé, el mundo fue destruido por agua. Pero ahora dice la Biblia, que el mundo va a ser destruido por fuego. Y el libro, el profeta Isaías, parece que es en el capítulo 30, dice que se va a calentar el sol demasiado. Y eso precisamente es lo que estamos viviendo. Hay un calentamiento tremendo. Que aquí estamos en la gloria, como te dicen, están cardíacas las cosas, hermano. Pero si está haciendo demasiado calor. Estamos acercándonos al tiempo del fin, no del mundo, sino de la iglesia sobre la tierra. ¿Cuántos dicen, hermano? Y el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Entonces, dice el versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron, pero para mal. Al condenar, al crucificar, al desacreditar. Pero me llama la atención porque dice, no conociendo a Jesús. La pregunta es, ¿qué tanto conocemos a Jesús? Sigo viendo a alguien que le pregunta a la gente cuánto tiempo lleva en el Evangelio, y le hace preguntas de la Biblia y no sabe. Entonces, ¿qué tanto conocemos de Jesús? ¿Qué representa Jesús para mí? ¿Amén? Entonces, a veces hay gente que solamente lo que escucha, pero no es lo que escuches, es tú tienes que investigar. Tú tienes que leer. Y cuando lo leas, lo tienes que creer. Que Jesús tiene el poder para salvar tu alma. De la condenación. Que Jesús tiene el poder para cambiar la mente, para cambiar el corazón, para restaurar un matrimonio, para levantar un paralítico, para levantar un muerto. Cuando nosotros sabemos quién es Jesús. ¿Amén? En el versículo 28. Sin hallar, en el causa de la muerte. Pidieron a Pilatos. ¿Y que hizo Pilatos? Se la voló a las manos. Pero él sabía que ese hombre no era culpable. Y dijo, ¿pero qué crimen ha hecho? Pues yo creo que es inocente. Y la gente gritaba más fuerte, crucifícale. Crucifícale. Suelta a Barrabás. Y ahí se empezaron las Barrabás. No, ¿sabes por qué son las Barrabás? Y ahí vino la salvación a Barrabás, ese delincuente, que sí merecía la muerte. Y Cristo se puso en su lugar. Y dice la Biblia, que más Dios nuestro sobró para con nosotros, tendríamos siendo pecadores. Dice, cualquiera daría su vida por alguien bueno, pero por alguien mal. Pero Dios derramó su vida en rescate por todos nosotros. Y vaya que todos los que estamos aquí somos imperfectos. Y vaya que todos los que estamos aquí tenemos errores. Y Pablo decía, y lo que quiero hacer no hago. Y lo que no quiero hacer termino haciendo. Y ya dice, ya no voy a pegar en esto, ya no voy a equivocar, ahora sí me voy a portar bien. Y ahí vas. Y ahí voy. Entonces, pero Dios es el Dios de la paciencia, el Dios de la misericordia. Y dice, vení y estemos a cuentas, y yo te borro tus pecados. Pero tienes que seguirte esforzando. Veintinueve. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Quitándolo del madero. Lo pusieron en el sepulcro. ¿Qué cree usted que pensaron sus discípulos cuando lo pusieron en el sepulcro? Todo se acabó. Es como cuando no entiéramos familiares. Todo se acabó. ¿Qué buena persona era? ¿O qué mala persona era? No sé. Pero todo se acabó. Entonces los discípulos se desanimaron porque dijeron, ¿y ahora? Ya no estamos, ya no metieron en el sepulcro. Y se fueron a esconder. De hecho, ellos vivieron cuando metieron en el sepulcro porque se desató la persecución o creyeron que los iban a matar a ellos también. Entonces ellos estaban escondidos. ¿Amén? Y estaban tristes porque creían que todo se había acabado. ¿Cuántas veces has pensado que todo se había acabado? ¿Cuántas veces has pensado que te vas a morir? Y no te amas. Y dices, no, no, y ahora sí ya y te empiezas a despedir y dices, ah, venga, entonces me traje. Y Dios te saca. Muchas veces, hermanos, el diagnóstico médico no es favorable. Muchas veces hay una sentencia de muerte sobre tu cabeza, pero Dios determina que vivas. Aleluya. Y te dicen, tú de mi lado estás vivo. Tú lo has dicho. Amén. De mi lado. Amén. Porque yo ya debí estar tres metros bajo tierra, pero la misericordia de Jehová es la que me ha sostenido. Amén. Amén. Entonces, hermano, hay gente que dice, ese nunca va a cambiar. Pero Dios cambia. La mente y el corazón. Amén. 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 Entonces, lo metieron al sepulcro. Amén. Amén. Lo pusieron en el sepulcro. Más Dios. Levantó todo el muerto. ¿Cuántos cristianos van a caer en un sepulcro espiritualmente hablando ya neutralizados, ya muertos, pero el Señor los va a levantar de ahí? Amén. No estoy hablando de que se murieron físicamente. Estoy hablando de que se murieron espiritualmente hablando. Amén. Pero el Señor era un de la tumba sacra. Más Dios le levantó. ¿Y qué cree que creyó la muerte? Ya gané. Ya gané. Y empezaron a hacer fiesta. En el infierno. Y de repente se les apareció Jesús. Y se les acabó la fiesta. ¿Cuántos dicen? Y la muerte no lo pudo detener. Y resucitó. Aleluya. Y se le aparece a las Marías. Sí. ¿Verdad? Siempre hay una María en todas las familias. Una o tres, ¿verdad? Por eso si usted no le invitan una fiesta diga que le invito a María. ¿Verdad? Está muriendo. Entonces. Ya se la sabe. Entonces. Entonces que le aparecen a aquellas mujeres que estaban preocupadas por el cuerpo de su maestro y prepararon especies aromáticas para ungir el cuerpo del Mesías y de repente van caminando quizás cabizbajas quizás tristes quizás con sentimientos encontrados y de repente se encuentran con que la piedra del sepulcro está movida. Y de repente ven a dos hombres con vestiduras blancas que eran ángeles y les dicen ¿por qué buscan entre los muertos? Al que vive. Aleluya. Al que vive. Y se quedaron maravilladas de esa noticia. No, dijeron un debate antes preparamos las especies y nos ponemos ahora para que esté vivo. No, hermanos se pusieron contentas. Más tarde el Señor le sale al encuentro. Vayan y díganse a los mis discípulos y están ahí todos derrotados orando frustrados y cuando llegan a decirle a los discípulos no los creen. Están locas les dicen. Y salen corriendo y se dan cuenta que Jesús había resucitado. Y esa era la buena noticia. Después se les aparece a ellos pero faltó Tomás. ¿Dónde andaba? En la horrela. ¿Dónde andaría ese tremendo de Tomásito? ¿Por qué? Que no estuvo ese día que se les apareció. Y llega el ¿Qué crees Tomás de la que te perdiste? ¿Qué pasó? Vino Jesús como va a venir y está muerto y lo sepultaron. Vino. Ahí hasta no ver y hasta que yo no meta mi mano en su costado voy a querer. Días después el Señor le dio otra oportunidad a Tomás y ya no se fue ahora que estaba. Entonces ya llega el Señor aquí estoy mete tu mano en mi costado y le dice bienaventurados aquellos que no ven y creen. Amén. Porque él era un increíble. Y hay veces hermano que leemos algo en la palabra y decimos no, ya está no ver no creer. No seamos creyentes. Pero a veces vemos algo en las noticias o en YouTube y ya lo andamos divulgando y creemos que sea. Pero la palabra de Dios sí es veraz. Amén. Amén. El Padre lo levantó de los muertos y Jesús antes de morir entregó el Espíritu. Amén. Amén. Y se sintió solo porque dijo el Himalá el Himalá sabatánico que traducido es Dios mío Dios mío porque me has desaparecido. en ese momento Jesús estaba cargando los pecados de la humanidad entera y el Padre tuvo que apartarse por un poco de tiempo lo dice el Salmo para que se pudiera consumar el sacrificio pero dice el Salmo después me levantaste del pueblo ¿cuántos dicen? Amén. Y si a veces te has sentido solo tiene un propósito de parte de Dios si has estado pasando por desiertos y por circunstancias difíciles tiene un propósito de parte de Dios porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todos a los que han sido escogidos conforme a su propósito entonces Dios jamás te va a abandonar. Amén. La gente cambia de opinión hoy te pueden amar y mañana te pueden no dar pero Dios te ama. Amén. Amén. Y luego ya viene uno nuevo que le falló al Señor y Señor yo no soy digno yo te amo con amor eterno por tanto te he prolongado mi misericordia porque yo no puedo negarme a mí mismo. Dice el versículo 31 y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Jerusalén los cuales ahora son sus testigos ante el nuevo vieron a Jesús entonces ¿qué creen que le estaban diciendo a la gente? ¿y sabe qué decían algunos? no vamos a robar el cuerpo creo que es lo mismo que dijo David que se había robado el cuerpo y que no sé qué y se escribó ya le dio pasó el código David porque es una mentira de hecho el evangelio dice que que sobornaron a los soldados para que dijeran que se había robado el cuerpo porque no querían aceptar el milagro de la resurrección pero la realidad es que Jesús resucitó pero la realidad es que Jesús no está en Jerusalén enterrado ni en Israel sino que está está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros la realidad de todo es que Jesús vino a cambiar las eras se ve antes y después de Cristo y imagínese una teoría de un libro de la historia que dice antes y después de Cristo y nuestra vida debe ser así antes de Cristo y después de Cristo cuando Cristo muchos dicen cuando cuando encontré a Cristo se había extrañado entonces el Señor tuvo misericordia de usted porque déjeme decirle hermano que no toda la gente presta oído al Evangelio hay gente que no quiere saber nada de Dios entonces es que dice el 33 como está escrito ¿cómo venció Jesús a Satanás como está escrito escrito está ¿cómo va a vencer usted al enemigo? escrito está no sé dónde está pero está por ahí está búscala tú sabes dónde entonces 34 en cuanto a aquel que le levantó a los muertos para nunca más volver a corrupción lo dijo así amén la diferencia de Jesús a los otros que resucitaron antes de es que los otros resucitaron no fueron a morir pero Cristo resucita y ya no vuelve a morir ¿cuántos dicen amén? 35 por eso dice también en otros salvos no permitirás que tu santo vea corrupción o sea que el cuerpo de Jesús no sufrió corrupción no se corrompió como el cuerpo de cualquier ser humano que después de algunos días o si lo embalzaron bien después de algunos meses sufre una corrupción porque le cuento que hay gente que se hace unos embalzaron también al cuerpo que aguanta mucho tiempo es el caso de cuando muere la gente en Estados Unidos se lo tienen que trasladar a México y luego todavía van al aeropuerto y luego del aeropuerto también se van a su pueblo y son más o menos de 15 a 20 días que tiene que estar el cuerpo sin corrupción entonces hacen una preparación especial cuando sabe que se va a enterrar el hombro pues no no le va a intentar el tarto químico porque no tiene sentido pero regularmente el cuerpo piende a corromperse ¿verdad? y por eso mucha gente dice por eso a mí que me sirve porque yo no quiero que me coman sus gusanas y yo les digo que se den su banquetazo los gusanas no importa de todas maneras nosotros ya no vamos a estar ahí para sentirlo amén amén 36 porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y dio corrupción el mismo David dice que sirvió a su propia generación y era la voluntad de Dios que David fuera rey él nunca se imaginó que Dios no iba poniéndonos ahí porque él estaba en el anonimato de hecho cuando llegó el profeta a visitar la casa de su padre Isaías no estaba él entonces él creyó que era uno y el Señor le dice no falta otra y entonces lo mandaron a llamar y resulta que era el que dice ¿cuántos dicen? entonces ¿por qué? porque fue la voluntad de Dios yo no sé usted de que le vaya a servir al Señor pero de que le va a servir le va a servir ay pues ya los años han pasado no importa ya me dirijo ¿no? entonces es la voluntad de Dios que se durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción ¿qué vio corrupción? su cuerpo 37 y ese eres Jesús ahora yo puedo sacar ese texto de contexto para decir hermanos yo cuando muera no voy a hablar de corrupción porque dice pero no está hablando de mí ni de ti sino está hablando de Jesús entonces tenemos que aprender a ver de quién está hablando del texto porque muchos hagan el texto de su contexto para hacer un pretexto ¿verdad? entonces dice el 38 ¿sabes ¿sabes eso? pues estos barrones de hermanos que por medio de él se sanuncia perdón que lindo hermanos que el Señor nos perdona nos perdona nuestros pecados y que el Señor diga borró y cuanta ¿conocen gente que le dijo que ya lo perdonó? y que le dice pero no se me olvida ¿pregunta perdonó? es que la Biblia dice que perdonar es olvidar ¿amén? ¿los niños se pelean? ¿y a dónde y a veces están los papás se pelean y los niños ya no han jugado ¿y si no a qué hacemos y están jugando? pues nada aprender de ellos ¿verdad? que la Biblia dice que el que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos el ser humano guarda tiende a guardar rencor ¿lo se? se les unía y en los humanos se andan como sin nada 39 según la ley de Moisés era imposible porque se tenían que guardar 613 preceptos y si vas en el 612 y te equivocabas ya no se había ¿verdad? pero gracias a la misericordia de Dios podemos alcanzar la salvación y la perfección gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados 40 mirad pues mirad y asombradores ¿tienes de cosas hermano? que la gente dice no es que yo no creo cuando Dios sabe a alguien dice a lo mejor me estaba enfermo en el caso de mi esposa dice no tenía nada no tenía cáncer y por eso dice que Dios la salvación pero Dios si hace mil años ¿cuántos dicen? y cuando Dios me dice mira conoces esta persona Dios me rescató de la cómoda de la zona no dice son esos paleros del pastor entonces no hermano la realidad es que Dios si cambia pero la gente porque son como Tomás hasta y a veces viento y no cree a veces bueno Dios dame una señal y se la hace y dicen no no creo otra y el señor le da la hoja y de todo ¿verdad? hay que seguir hablando por eso para que en el tiempo de Dios venga amén porque a todos les llega su tiempo y en el tiempo que Dios diga los va a traer aunque se resistan Dios los va a traer porque sin su propósito los va a traer 42 cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos los gentiles y les rogaron ellos serían hambre de conocer más de lo que había pasado con Jesús y les rogaron les rogaron que se quedaran 43 ¿en qué les decía que tienen que proceder? en la gracia ya no en la ley de ritos de ceremoniales sino en la gracia de Dios la ley por medio del Moisés fue dada pero la gracia por medio de Cristo fue manifestada y dice el 44 el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad ¿qué verían en estos hombres? que se juntó casi toda la ciudad ¿y dónde me tenían tanta gente? ¿y cómo le harían para que los escuchara si no hubiera micrófonos? digo aquí lo que nos ayuda son micrófonos pero imagínese hermano digo en este lugar ni siquiera se necesita el micrófono porque no está tan grande pero imagínese predicarle a media ciudad ¿verdad? pero a mí lo que me llama la atención es tanta unción que estos hombres tenían que la gente quería escucharlos y cuando la gente no tiene unción dice ya cállate ¿verdad? porque en vez de quererte escuchar no te quieren escuchar por eso que importante hermanos tener comunión con Dios y tener unción para que la gente te quiera escuchar porque Dios es el que nos da la gracia ¿amén? entonces se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios porque en aquel tiempo la gente amaba el oír la palabra de Dios pero hoy casi ya no se llama oír la palabra de Dios para la gente es más importante un concierto pero que no haya predicación vamos a hacer un concierto pero no haya predicación ¿por qué? porque no somos tan religiosos dice entonces no ninguno nos vamos a venir vamos a saltar vamos a correr vamos a brincar vamos a dar mal metas en el aire pero que no haya predicación y en los tiempos de la iglesia primitiva lo más importante era la palabra digo las dos cosas son importantes pero se amaba el venir a escuchar la palabra de Dios hay congregaciones hermano gracias a Dios aquí no pasa ya no pasa antes sí pero a la hora de la predicación se sale el grupo de alabanza y se van a gustar pues se van a a comprar cosas y ya cuando les toca ya cuando otra vez les toca tocar se meten ¿saben por qué? porque no aman es escuchar la palabra de Dios o gente que en medio de la alabanza hermano se goza y danza y corre por topo del templo hermano y ya la hora de la predicación se sale y ya cuando va a volver a empezar la alabanza se vuelve a meter como que eso no concuerda porque tenemos que amar todo lo que se hace dentro de la iglesia todo es importante tanto la adoración tanto la adoración como la alabanza todo lo que se hace en el culto es importante ¿amén? no vamos a minimizar nada porque la adoración y la alabanza es la desala que prepara nuestro corazón para recibir la palabra ¿amén? es la preparación entonces tenemos que procurar estar en todo el culto para que pasemos todo el proceso ¿amén? entonces 45 ¿verdad? pero viendo los judíos la muchedumbre ¿de qué se llenaron? porque sus sinagogas no se les llenaban y de repente hermano vieron estos hombres que no predicaban lo que predicaban ellos sino que predicaban de la gracia de Cristo y ven que toda la ciudad se ha golpeado ¿y qué tuvieron? celos celos ¿verdad? y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo ¿cuánta gente hermano contradice y blasfema de lo que no conoce y uno dice señor perdón no saben lo que están o sea ni siquiera conocen pero ellos estaban llenos de coraje y empezaron a rebatir entonces Pablo y Bernabé hablando ellos no se detuvieron hermano ellos no mejor vamos están están muy enojados no ellos hablaban con de nuevo y dijeron a vosotros la verdad era necesario que vos hablase primero de la palabra de Dios más puesto que lo desechas y no os juntáis dignos de la vida eterna que aquí hay nos guardemos a los gentiles no quisieron no quisieron ellos la palabra los judíos les dijeron no se preocupen vamos con los gentiles gloria a Dios pero esta palabra nadie la tiene que recibir pero este evangelio alguien lo va a aceptar de la misma manera hermano tú vas y le predicas a alguien y no quiere no te enojes vete y predica a la otra amén y ahora por eso que no quiso pero no le digas pero si te va a ir te vas a ir al infierno y ahí vas a estar y me vas a gritar yo no te voy a ayudar ¿verdad? porque luego así somos ¿verdad? y vas a ver cuando te estés tostando te vas a cortar y ahí está una excusa para la gente en vez de que uno se dé la vuelta y diga está bien está bien si no quieres está bien voy a ir con otra persona quizás sí tenga la necesidad de encontrarse con Dios y ellos dijeron si estos no quieren vamos con los cantillos pero mire lo importante de todo es no desanimarse porque mire es como cuando salimos a evangelizar y empezamos a repartir proyectos y hay gente que lo agarra pero mire y hay hermanos que hasta nos han escupido entonces hermano como el que le empieza a no insultar y uno se puede llegar a desanimar y decir vamos vamos ya pastor yo me quedo ahora en el teléfono pero aquí lo importante de todo es persistir y no desanimarse entonces ellos hermano no perdían el entusiasmo y seguían predicando dice y no vamos a juzgar dignos de la vida eterna y aquí nos volveremos a los sentidos que dice el cuarenta y siete porque así nos ha mandado el señor diciendo te he puesto para luz de los que ¿qué es el evangelio? luz ¿cómo está la gente? en tinieblas ¿en qué consiste la condenación? en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz evangelio de juan capítulo 3 versículo 19 dice que la maldad consiste en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque en las tinieblas no se ve nada ¿verdad? pero cuando vienes a la luz dices ah esto está medio desordenado hay que ordenarlo ¿verdad? entonces dice dice la palabra del señor te he puesto para luz de los gentiles a fin hasta lo último de la tierra dice el cuarenta y ocho los gentiles oyendo a estos se regocijaban y glorificaban fíjense lo que no quisieron nosotros estos se regocijaron cuando se les vino anunciando el evangelio creyeron todos los que estaban en ese eso me llama mucho la atención porque eso está en el esa última frase fue volver a leer no desde donde dicen creyeron todos y creyeron todos los que estaban ordenados y ahí entra la doctrina de la de la elección porque será que hay gente que no está ordenada para la y eso hermano estará en cambio porque hay gente que nunca se va a repetir porque no está ordenada para la salvación y luego le voy a hablar de la doctrina de la elección y de la doctrina de la predestinación que tiene que haber contado eso o como se explica usted el pasaje de Jacob y Esaú que dice amó a Jacob y aborreció Saúl y todavía no había hecho bien y mal y aquí dicen los que ya fueron ordenados amén para la vida eterna acuérdese que le leí un pasaje donde dice que hay vasos de oro y que hay vasos de hila y que hay y que hay y que hay hay vasos para usos con rosos y hay vasos para usos diles pero que Dios tenga misericordia yo pudiera estar equivocado pero la Biblia no y eso a mí me llama la atención es que usted tiene que poner atención en lo que lee porque hay cosas que saltan así que se atacan ahí porque dice así entonces que dice el 40 y el 40 es el propósito de Jesús que su palabra se difundiera por toda imagínese no había los medios que hay ahora ahora nos pueden ver en Argentina nos pueden ver en Guatemala nos pueden ver en muchos lugares sin necesidad de ir pero en ese tiempo hermano no había eso ni siquiera había trolebús elevado sino que tenían que caminar largas distancias para predicar y aún así el Evangelio corrió por todas partes a estas alturas hermano el Evangelio han corrido todas partes pero por toda la gente no querían recibir amén sigamos los judíos y hubo persecución porque siempre la verdadera iglesia va a ser perseguida porque siempre hermano los que quieren hablar la verdad van a querer ser silenciados van a querer silenciar y va a haber una persecución una persecución hermano como la que hubo en Chiapas en Chamula y dicen que hasta la fecha siguen expulsando de las comunidades a la gente que es cristiana evangélica le siguen quitando sus terrenos siguen matando a los pastores siguen abusando de las mujeres o sea eso no se ha acabado ¿por qué? porque si la gente se convierte en eso ya no participa en la fiesta del santo patrón y ya no compran bebida y ya se pierden muchas cosas entonces pues ahí los que mandan son los caciques del pueblo entonces pero yo fui hace tiempo a Chamula bueno si hace algún tiempo unos 20 años quizás y había una iglesia casi en cada esquina o sea que en vez de apagar el evangelio se propagó más porque ahora es el Señor y entonces hermano la gente a pesar de que a la deuda que están en el culto y se meten con panos y empiezan a pegarle a la gente y empiezan a maltratarnos y Dios dice ya nos queremos ver ahí y la gente sigue ahí amén imagínense aquí nadie nos viene a dar la palaza entonces gracias a Dios no hay persecución gracias a Dios podemos congregarnos pero hay lugares donde no porque los del pueblo son muy senosos de sus tradiciones no alborotando a la gente y van y les hacen daño y entonces era la persecución también aquí nosotros son los que nos empezamos de diario porque ha sido oír unas palabras ahí que hablaron de Chiapas y entraron y encontraron una casa que no había sido no había cambiado sino que cambió ya esto y mataron a todos nada más donde un niño chiquito con los empresarios se libró como le habían dado un palazón que no es tiempo y no se ha decidido en sus casas porque no es tiempo ese es el poder de Roma ¿verdad? porque ellos son intocables ¿qué más sigue diciendo la vida? el discípulo se estaba entiendo su cremoso y el Espíritu Santo se aconteció en el infonio 52 los discípulos estaban llenos ¿de qué? de gozo y de gozo ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? amor gozo gozo ¿de qué te tienes que llenar? de gozo de gozo amén pero eso no se puede si no permaneces en el aposentuado o sea si no tienes una comunión con Dios no vas a tener gozo no vas a tener el fruto del Espíritu Santo pero si tienes comunión con Dios vas a poder tener gozo aunque no te esté yendo bien porque en estos tiempos hermano todos están pasando situaciones difíciles pero podemos pero podemos tener gozo aún en medio de circunstancias difíciles vamos terminando capítulo 14 versículo 1 ahora ahora se registran los griegos más los judíos que no creían excitaban y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos porque hay una de las tareas que el enemigo tiene es poner en el listado leitos tres por tanto se durmió en la hay mucho tiempo hablando contenidos ¿qué se hacían por manos de los apóstoles? ¿señales? ¿qué producían señales y los prodigios? lo que había en ellos ¿qué había en ellos? poder ¿qué producía el poder? el Espíritu Santo Hechos 1 8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judén en Samaria y hasta lo último de la tierra pero vas a testificar con poder porque te estás llenando de Dios ¿cuánto? y la gente de la ciudad estaba dividida unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles ellos ya no predicaban judaísmo ellos ya no predicaban fiestas judaicas ellos predicaban a Jesucristo y a este crucificado ellos hablaban de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y se basaban en el judaísmo diciéndoles todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento era un tipo de lo que había de venir del verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado desde el mundo pero unos se seguían aferrando a los judíos no querían recibir la gracia seguían en el judaísmo y otros estaban con los apóstoles cinco pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrontarlos y a pedrearlos huyeron a Isla y a Dermen ciudades y a toda la región y ahí se dan cuenta que no dejaban de predicar ¿sabes cuál es el propósito del enemigo? callarte ya no lo es ya no digas nada y mire ¿pudiera uno llegar a cometer un arroz? y la gente luego lo dice ¿y eso te enseña en tu inglesa? y me dice ya mejor ya no digo nada ya de ver ya te cayó ocho ¿qué dice? y cierto hombre de vista estaba sentado y deslizitado de los pies con un desnacimiento que jamás había dado este oyó hablar a Pablo el cual fijaba en sus ojos viendo que tenía fe para ser sanado eso se llama dice Arminia Pablo lo ve y que ven este tiene fe ¿para qué? para ser sanado que importante hermanos tener ese discernimiento de decir este tiene fe y este no tiene fe ponte a leer la Biblia quince días y después regresa para que te case porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios fíjense y dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies y él saltó imagínense como se quedó la gente nunca había dado y llega un hombre de Dios y le dice levántate y no se levantó así poco a poquito saltó a lo mejor hasta todos se espantaron pero era el poder de Dios 11 entonces la gente viste lo que Pablo había hecho alzó la voz diciendo el lengua de Cón Dios es bajo las semejanzas de uno fíjense como el ser humano es muy dado a igual a otra ¿qué estaba diciendo? hay dioses entre nosotros y fíjense lo que dice el 12 y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mergulio ¿qué dice el 13? todos los guirmatas delante de las puertas juntamente con la muchedora y querían ofrecer sacrificio ¿a quién? a los dioses que habrían llevado 14 escuchen cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo eso también es interesante fíjense escuchen cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo por aquellos que dicen que solamente hay 12 aquí están todos los tropos Bernabé amén cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo ¿qué hicieron? y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo marones porque haces esto nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que os convirtáis a Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo la vida ¿por qué rasgamos sus vestidos? porque los querían adorar ¿dejaron que los adoraran? no ¿dejaron que ofrecieran los sacrificios? no no contrario a lo que hacen los hombres hoy en día ¿por qué hoy los hombres se deben adorar? ¿por qué hoy los supuestos hombres de Dios se dejan y se dejan y se dejan y eso no es un verdadero siervo de Dios porque el verdadero siervo de Dios le va a decir él adora a Dios amén y ellos como verdaderos apóstoles le dijeron no se equivoquen el que hizo el milagro fue Dios nosotros somos como ustedes amén entonces todo lo que llegue a pasar la gloria y la honra es para Dios no es para nosotros ponga siempre vamos a darle gracias a Dios por esta palabra Señor te rogamos que cada día podamos ser un guía sobre tu espíritu cada día podamos un maravilloso en ese río de vida para que podamos movernos en señales en milagros en prodigios como la iglesia primitiva como la iglesia del principio Señor que tu haces cosas extraordinarias Él dice al vimiento que les damos ayuda a los espíritus a llenarnos cada día más a comprender que necesitamos ser viejos con el cuadro de los espíritus vamos a tomar un canto de abrazio de abrazio